Ciudad que está encerrada entre montañas, espiga que ahora quiere florecer, anhelo de ilusión que ahora nos baña, paisaje que es caricia de mujer. Presencia que por siempre será grata, historia que ahora empiezo a comprender, tu monte coronado en luz de plata, así eres, monte plata y así te deje ver. Monteplata, monte plata, monte plata, mi cariño te lo he dado sin querer, en tus cosas tan sinceras, tan hermosas, voy sintiendo la presencia de un querer. Cada vez que te recuerdo monte plata, siento algo que me llena de emoción, al sentir que me has prestado tu cariño, al saber que ya te di mi corazón. Emigrantes de otros pueblos, acosados, perseguidos, llegaron hasta tu tierra para sus tiendas tender. Montecristi y Puerto Plata te dieron nombre y unidos, monte plata te llamaron y el cielo empezó a llover. Se llenaron las corrientes del diamante del río Cuanza, del serpeante sabita, las del Santiago también. Y por ser tú la más bella de todas las esperanzas, Dios bendijo a Monteplata diciendo todos, amén. Monteplata, monte plata, monte plata, monte plata, mi cariño te lo he dado sin querer, en tus cosas tan sinceras, tan hermosas, voy sintiendo la presencia de un querer. Cada vez que te recuerdo monte plata, siento algo que me llena de emoción, al saber que me has prestado tu alma buena, al sentir que ya te di mi corazón, al saber que ya te di mi corazón, el corazón.